Hola ARMY, bienvenidas de nuevo al canal y en el vídeo de hoy vamos a estar investigando, vamos a estar buscando información sobre el último salseo que ha habido sobre ARMY más o menos. Y es que al parecer una ARMY ha hecho varias canciones cogiendo instrumental de BTS, cogiendo instrumental de otros grupos, sin ningún permiso. Y ahora pues vamos a leer un hilo donde ella cuenta, la ARMY cuenta o aclara lo que pasa sobre esta canción, porque había mucha gente quejándose de que estabas robando el instrumental, es plagio y... Porque es que lo subió Spotify, es lo mejor, en serio. En fin, yo investigué un poco y voy a comentar el hilo, pero primero vamos a leerlo sin comentar nada y luego lo comento. Hola tontas, este es un mensaje de su ídola Gabriela Triste para aclarar un par de cosas. 1. No estoy recibiendo ninguna monetización por el contenido subido en ninguna de las plataformas, tampoco planeo hacerlo, lo hago meramente por diversión. Lo que nos lleva a... 2. En ningún momento tomé las pistas como propias, en SoundCloud especifiqué los autores pero no pude hacerlo en las demás plataformas porque obviamente no hay dónde. 3. Tampoco tienen que tomarse en serio dichas cosas porque son parodias, están hechas para dar risa y cringe, no sean tan ilusos. 4. Considero que es necesario hablar sobre las palabras chino y prieta en Te amo Minyongi porque ustedes, gente de Twitter, son agrios. No dije que es chino porque lo piense en serio, lo dije porque puedo y quiero. La mayoría de gente, incluso dentro de los fandoms, se refieren a los ídolos como los chinos y no veo a nadie quejándose. Y sé que prieta es una palabra despectiva pero no sé, suranés hermosa y talentosa. Y no creo que porque una tipa, quien es más prieta la llame así, se vaya a deprimir. En realidad se puede producir y subir a Spotify, iTunes, etcétera, etcétera sin necesidad de invertir en ello. Pero por tanto no se recibe monetización. Dejen de decir estupideces en plan, su papi invierte en ella sin saber qué onda porque... Dicho todo esto, gracias por aumentar mis oyentes, por hablar de mí y por hacer que más gente me conozca. Me gusta mucho ser la nueva payas en tendencia. Vamos a comentar. Bien, no estoy recibiendo ninguna monetización por el contenido subido a ninguna de las plataformas, tampoco planeo hacerlo, lo hago meramente por diversión. Si vamos hacia abajo del hilo, podemos ver un comentario de una chica que es otra army y dice Yo entiendo que es una parodia, pero el problema y por lo que te pueden denunciar por plagio es el uso material no autorizado. No por Spotify, sino por Amazon Music, donde se tiene que pagar por la canción. Nadie la compra de todos modos, ¿sabes? Aún así yo sería cuidadosa y te recomendaría que la saques. Vale, aquí ya del tirón está admitiendo que sí, que ha colgado la canción en Amazon Music y que la ha colgado a cambio de un precio. Es decir, que ya se está lucrando con esta canción. Ya lo de que está... y es más, ella lo sabía. Ya eso de no estoy recibiendo ninguna monetización. En teoría sí. Aunque nadie le compre la canción, el hecho de venderla ya es... En ningún momento tome las pistas como propias en SoundCloud. Especifique los autores, pero no pude hacerlo en las demás plataformas. Bien, ahora mismo estamos en su SoundCloud. Aquí se ve su nombre. Y si vamos abajo, por ejemplo, la canción 1, que es donde coge la pista. Aquí es donde usa la letra de Daeng. No sé muy bien cómo se pronuncia, perdón, si lo pronuncio más. Y aquí mismo lo pone, el instrumental es de Vale Bien. Yo no sé si SoundCloud, creo que no te pagan por nada. Y aquí pues da los créditos. Bueno, eso está bien. En esta parte, bien. En Spotify es cierto y en iTunes no lo sé, que no se puede dar créditos. Y ahora vamos a buscar la canción, que esta no tiene ningún instrumental de BTS. Y vamos a ir a la página La borró ya. Ahora mismo pues ya la ha borrado, vale. Bien, ella evidentemente se ha dado cuenta de que estaba monetizando con esto. Digamos, lo estoy llamando monetizando a pesar de que no se llama así. Pero digamos que estaba cobrando por esto y es algo ilegal, ya que ella no tiene los derechos del instrumental. Tampoco tienen que tomarse en serio dichas cosas porque son parodias. Están hechas para dar risa y cringe, no sean tan ilusos. ¿Qué pasa con esto? Que a la gente lo que le molestaba es que, pues por ejemplo, como en iTunes y como ahora veremos en Spotify, a ti te dan dinero a cambio de las reproducciones y en Amazon, en este caso, no sé por qué he dicho iTunes, en Amazon en este caso, pues por comprar la canción te dan el dinero en una parte. Y en cierta manera, pues es como te estás lucrando a costa de, que sí que es una parodia, pero te estás lucrando a costa de esa parodia. Que la chica ya ha eliminado los links y está muy bien. Considero que es necesario hablarse las palabras chino y prieta. En esta parte no voy a... Lo único que voy a comentar es lo de, que dice la mayoría de gente, incluso dentro de los fandoms, se refieren a los idols como los chinos. Y la parte de, y no veo a nadie quejándose. Esa parte es mentira, porque he visto un montón de gente muchas veces, he hablado con mucha gente, porque no voy a ser hipócrita y sinceramente yo lo hago. Muchas veces hago las bromas. Mi usuario de Twitter se llama la loca del chino, con eso decirlo, no voy a ir de es que yo no hago esto, porque sí lo hago, pero ha habido un montón de gente que se ha quejado y no le gusta, y está en todo su derecho, y lo entiendo porque es racista. Pero en este caso yo no le diría nada a ella porque lo hacía en plan broma. Pues no sé, no creo que haya que, como ella dice, no hay que tomárselo muy en serio esta parte. Luego, en realidad se puede producir y subir a Spotify, iTunes, sin necesidad de invertir en ello. Por tanto, no se recibe monetización. Bien, aquí hay dos cosas. Bien, por un lado tenemos la parte de, ¿se puede subir a Spotify sin pagar dinero? Sí, en teoría se puede. No me he registrado ni lo he comprobado, pero he visto varias páginas, como por ejemplo esta, en la que te permite subir a Spotify. Aquí tenemos la página de Spotify para artistas, y está en inglés, pero os la voy a traducir. Dice, ¿cómo puedo conseguir mi música en Spotify? Bien, luego dice, el contenido en Spotify, no voy a traducirlo literalmente, sino más o menos, porque mi inglés no es tan tan alto y hay palabras que no entiendo. Pero básicamente está diciendo que el contenido de Spotify es entregado por una record label, que supongo que será una compañía discográfica, y un distribuidor. Bien, dice, si tú eres independiente, tienes que conseguir una distribución por ti mismo, o puedes unirte a la subida beta en Spotify para artistas. Si no tienes un distribuidor que maneje las licencias y la distribución de tu música, y te pague a ti los royalties de streaming, que básicamente te pagan dinero por las reproducciones que haya. Aquí hay una lista de quienes han demostrado la habilidad para trabajar bien con los artistas y Spotify. Cada servicio es único, así que haz un pequeño trabajo antes de elegir uno. Algunos tienen una comisión o una carga, en fin. Y aquí te pone, pues, unos cuantos distribuidores, que son páginas, que te distribuyen ellos con Spotify. Y entonces, pues vamos a este, y por ejemplo, este mismo lo dice. En fin, aquí está hablando luego de ganar dinero. Ella dice, no se recibe monetización, porque no hay que invertir en ello. Y aquí vemos, ganar dinero por cada streaming de tus canciones en Spotify, te paga una cuantía, una cuantía, un dinero. Pero con EmuVans te llevas el 100% de los beneficios que genere tu música sin comisiones. Y bueno, aquí lo pone, nosotros nos encargamos de subir tu música a Spotify, así como a todas las otras tiendas que desees, y en un par de días podrás ver tus canciones. Simplemente regístrate en la parte superior de nuestra web, en na 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 na, sin comisiones, sin cotas anuales, sin costes ocultos, sin mantenimientos, podrás publicar tu música. Es decir, bueno, pues, tiene razón en lo de que se puede subir sin dinero, hay varias páginas, por eso he estado investigando, esto me parecía muy extraño, pero sí, es cierto. Así, ahora quiero ir a la parte en la que, bueno, como vosotros sabéis, están diciendo que en este caso, pues, es una parodia, no pasa nada, no me pueden denunciar Spotify. No lo dice literalmente, pero está dejando caer que sí, que las plataformas a donde ha subido música, en teoría, pues, les deja subir esta música porque es una parodia, en fin. Entonces, vamos a ir a una parte que pone cover o remix. ¿Puedo subir un cover o remix? Una parodia, no sé muy bien qué se considerarías. En teoría, se consideraría una canción. Vamos a ir en esta parte. Cover songs. Las covers están permitidas. Te vamos a preguntar datos para que identifiquemos la canción original. Así que, por ejemplo, si esto se considera un cover, que en teoría cover no se podría considerar la canción, puesto que lo único que tiene de BTS es la música y la letra es completamente distinta. Y para que sea un cover, creo que tiene que tener la misma letra, aunque sea traducida. Bien, aquí vamos para los remixes. Si ella no dice que es una canción, pues, es una parodia, pues, vamos a decir, es un remix. Remix. Tú solo puedes subir remixes de contenido que tú poseas o tengas el control. Si el remix consiste en algo que pertenece a otro artista, los derechos a otro artista, a otra compañía, por ejemplo, un remix de una canción popular, tú no puedes subirla hasta que tú tengas el permiso explícito. Ejemplo, tú tengas la licencia de contenido. Es decir, lo que ha subido esta chica a Spotify es ilegal, puesto que no tiene el permiso de beat hit para subir ese instrumental. Y lo igual que en YouTube, cuando te copian... Tú subes un vídeo con contenido o con una canción de BTS y, pues, beat hit dice, pues, no tienes ese derecho, entonces te cogemos el dinero. En este caso, pues, ella no tiene el derecho, entonces es algo ilegal, puesto que está robando contenido que pertenece a otra persona. Así que, bueno, sinceramente, lo que ha hecho ella es ilegal y debería quitar la canción de Spotify, al menos la que tiene el instrumental de Daim. Ahora vamos a ir a Spotify para que veáis, o sea, por si no creéis que esto es cierto, vamos a buscar Gabriela Triste, que es la canción, o sea, es la autora de la canción. Y, sinceramente, me sorprendió que fuera tan sencillo, aquí está, tan sencillo subir canciones a Spotify, o sea, es que puedo grabarme, yo qué sé, haciendo el subnormal, me registro en una página y puedo subir esa canción a Spotify, de verdad es tan sencillo. Por ejemplo, están subiendo, ayer tenía menos de mil y ahora tiene cinco mil. Aquí tenemos las canciones, te amo Min Jongi, tijeras, esta no sé, pero la de uno es la que tiene, esta es la que tiene, digamos, el instrumental de Daim. ¿Qué ocurre aquí? Que aquí nos pone, esto es como un símbolo que nos dice que tiene los derechos de esta canción, pertenecen a Gabriela Triste. ¿Cuándo? No, no pertenecen, puesto que la instrumental es de Big Hit. En todo caso, luego está lo segundo, que realmente no lo sé, pero el usar la foto de Jongi se podría considerar legal, ya que son derechos de imágenes de Big Hit también, y aquí está como dejando caer que todos los derechos son suyos. Y esto es, pues, lo que yo quería comentar sobre el hilo que subió ella. No voy a comentar más cosas, solamente quería comentar el hilo. Muchas gracias por haber visto el vídeo, espero que os haya gustado. No olvidéis darle like y comentadme si habéis escuchado esta canción. ¿Os gusta la canción? ¿Opináis que debería quitar la canción o debería dejarla ya que es una parodia? Así que nada, muchas... Bueno, porque estoy repitiéndome. No os olvidéis suscribiros porque estoy subiendo vídeos cada domingo, cada dos domingos, más o menos. Pero como a veces, pues, estos tengo exámenes y eso. ¿Por qué no sé despedirme? ¿Por qué no sé despedirme? Me doy vergüenza ajena. En fin, chao.